Y comenzamos hablando de dieta proteínada, Leslie, y la cantidad de kilos que en tu caso particular bajaste y la cantidad de gente que pregunta por este tipo de dietas y las condiciones que uno debe tener para poder realizarlo. Mirá, como siempre se dice, dietas hay tantas como personas, pero estamos hablando de tratamientos médicos. Estos no son dietas o programas de descenso de peso para leer en una revista, estos son tratamientos médicos que solamente pueden ser realizados en gente sana. Y cuando hablamos de por qué es una dieta proteínada, porque viste que están las proteínas, carnes, pescados, huevos, los hidratos de carbono, que esta dieta es una dieta anti-hidrato de carbono, harinas, pastas, azúcares, es una guerra contra los hidratos y tiene una muy buena explicación por qué. Y por otro lado están las grasas, o sea, esta es una dieta con una buena carga de proteínas, o sea, mantiene tu fuerza muscular y tu contextura, tiene muy pocos hidratos de carbono en una primera etapa, porque tiene ocho etapas, por eso hay que fijarse muy bien en qué paciente lo usas y si el paciente califica para este tipo de programa. A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de características tiene que tener un paciente para poder hacer estas ocho etapas? Si es que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Bueno, nosotros en general no tomamos pacientes que tengan más de 30 kilos de sobrepeso, no los tomamos. Son pacientes que necesitan otro tratamiento. Con la dieta proteína es ideal para los pacientes que tienen entre 15 y 20 kilos de más. Yo tenía 26 y bajé muy bien. Como es un programa de descenso rápido, por ejemplo, en mi caso yo bajé 26 kilos, 20 kilos en tres meses. ¿Tres meses 20 kilos? Así es, porque es un programa de descenso rápido, pero tampoco perdés ni la energía ni la masa muscular. Y esto, ¿por qué te digo la guerra a los hidratos de carbono? Porque los hidratos de carbono son perversos y por otro lado generan lo que es un circuito inflamatorio en el organismo. Porque los hidratos de carbono estimulan a la insulina para meter la glucosa dentro del músculo. Y la insulina es el primer inflamatorio. O sea que nosotros no vamos a dar hidratos de carbono. Con lo cual el paciente tiene que recurrir necesariamente a las grasas para generar energía. Entonces, como no comes hidratos de carbono, la formación de energía es a partir de las grasas. Y la degradación de grasa es constante, constante y rápida. Y ahí es cuando empezás a quemar. Ahí es donde literalmente empezás a quemar grasas. Y es una dieta interesante, un programa interesante, porque se basa en lo que se llama cetosis. Eso te iba a preguntar, la famosa estado de cetosis. Y lo que todo el mundo te dice, el estado de cetosis significa que no vas a sentir hambre. Entonces, uno que alguna dieta ha hecho en esta vida, una de las cosas más difíciles es realmente tener hambre y no poder comer. Bueno, la cetosis parte a partir de la combustión de las grasas. Forman un derivado que se llaman cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos tienen tres funciones. Inhiben el centro del apetito. Son antidepresivos, con el cual estás pum para arriba mientras haces dietas. Y también provocan mucha duresis. Por eso hay que, junto con este programa de tratamiento para adelgazar, hay que acompañarlo con sales. Y solo lo pueden hacer personas sanas. ¿A quién nos referimos cuando decimos personas sanas? Personas que no tengan insuficiencia hepática, personas que no tengan insuficiencia renal, personas que no tengan insuficiencia coronaria. ¿Por qué? Porque es muy reglado. Tenemos algunas fotos para ir pasando de fondo, para que vean cómo se puede bajar de peso y mantener la forma y estar, como te digo, alegre. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos son una masa. En tu caso particular, cuando vos hiciste la dieta, Leslie, a ver, ¿cómo fue esta experiencia de en tres meses bajar estos primeros 20 kilos? Y después, bueno, va, terminar de bajar los otros seis. ¿Y cómo lo mantuviste? Porque esto ya lo hiciste hace un tiempo. Hace cuatro años. Hace cuatro años y nunca los volviste a recuperar. No. La verdad que, además, como siempre decimos, ¿no? Es un cambio de hábito. La gente dice, ¿tiene efecto rebote? Si usted bajó 26 kilos y después vuelve a tomar una botella de vino por día, un kilo de helado por día y tres platos de ravioles por día, señores, estamos equivocados. Claro, claramente no. O sea, esto es un cambio en el proceso, en el proceso mental. Ahí estamos viendo tus fotos del antes y el después y es impresionante. Sí, pero lo impresionante es el cambio de hábito. Y no existe programa para adelgazar de mantenimiento a largo plazo con un paciente que no cambia su hábito y que no registra lo que le pasó. Claro. Si me dice, doctor, ¿cuánto tiempo dura la dieta si yo puedo empezar a comer? Es un paciente que no lo tomamos. Listo. O sea, esto es un camino de ida, aprendizaje. Es un camino hacia la salud también, ¿no? Claro que sí. Así que dieta proteinada es lo mejor que le puede pasar a un paciente con sobrepeso. Bueno, ya lo tenemos en cuenta para ir a ver al doctor Leslie Orner y para ver la posibilidad de hacer esta dieta.